Adelante comandante, ponte al frente con honestidad, comienza amanecer en Latinoamérica. ¿Cómo ve el funcionamiento de este centro electoral acá en La Pastora? Siempre ha sido rápido, llegué hace como 10 minutos y ha avanzado la cola. Momento histórico, hay que salir a votar. ¿Qué llamable hace usted a las personas que todavía no han salido a hacer esta elección de hoy, 15 de febrero? Que se hagan a votar, muy importante, hay que defender nuestros derechos, hay que votar para seguir adelante, para que el país siga adelante, siga como va, pues rumbado por este buen camino que vamos. Y bueno, a toda la gente que venga a votar, que no se quede en su casa, que en su casa no hace nada. Hay que venir a expresar, hay que venir a apoyar, hay que seguir adelante. Bueno, mira, la asistencia es bastante numerosa, desde tempranas horas de la mañana, claro. Incomparable con la ocasión del referéndum revocatorio, que bueno, se ha dado vuelta a la manzana. Pero sin embargo, la gente está asistiendo a su votación. ¿Cuál sería su llamado a las personas que todavía no han salido a votar? Bueno, todos que asuman su responsabilidad con la patria, independientemente de la posición que tengan, que vengan a votar, pues, y combatir el problema de la extensión. Adelante, comandante, monte al frente con honestidad, comienza a amanecer en Latinoamérica.